La ensalada irresistible de zanahoria. Te encantará. Iniciamos esta ensalada tomando media piña. Esta la cortaremos en cubos. Luego ponemos en una olla de fondo y añadimos una cucharada del endulzante de tu preferencia. Cocinaremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Continuamos ahora con un tallo de apio. Este, previamente bien lavado, lo cortaremos en trozos pequeños. Una vez hecho esto, lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora ocuparemos un mango maduro. Este lo lavamos y retiramos su cáscara. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos. Reservamos al finalizar. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Ahora usaremos una zanahoria. A esta le retiramos su piel. Luego la lavamos muy bien. Y con la ayuda de un rallador procedemos a rallarla. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de que ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos la zanahoria, la zanahoria, la piña, el mango y el apio. Reservamos y ocuparemos una manzana verde. Esta la lavamos y desinfectamos. Luego cortaremos en cubos pequeños. E incorporamos a la ensalada. Vamos a repetir el mismo proceso con 125 gramos de queso mozzarella. Añadimos además 50 gramos de uvas pasas. Y como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche o de yogur griego natural. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.